Atención, la primera amada chilena, por lo menos que yo conozca, porque al parecer no hay ninguna otra, es también actriz, fue la protagonista del Minuto Feliz en Soltera otra vez, es nuestra querida Cata Correa que nos acompaña el día de hoy aquí en Mujeres Chileno. Y también nos acompaña un galán trasandino, recordado por mucho por haber formado parte de este triángulo amoroso entre Michelle Carvalho, el otro argentino y el Bruno Corleoni nos acompaña, nos acompaña en la mesa a tomar el desayuno y también nos acompaña en la cocina porque sabemos que es seco para la pizza, así que lo invitamos y vamos a aprender a cocinar con esta frita pizza casera. A propósito de Corleoni tenemos una propuesta que usted no va a poder rechazar, le tenemos nuestra maga el día de hoy, nos va a mostrar alguna cosita, pero antes, preguntarte, ¿cómo te dedicas a la magia? ¿Eres la única maga chilena efectivamente? Soy la única maga chilena efectivamente. La primera. Porque hay magas que saben. Hay otro tipo de magas digamos, hay varias magas. Todos tenemos nuestra faceta mágica en alguna parte. La lanza no es maga. La magia de los cinco dedos es muy buena. Pero hay una magia que se llama Pickpocket, que es el arte de robar, que es donde el mago sube a escena a un espectador y le roba todo. Los relojes. Con el ojo, por pata, billetera, llaves, todo. ¿Y tú sabes cómo funciona? No, ¿Pickpocket? Aún no. Pero no es eso. Mi pareja es especialista, pero es que te puede quitar todo. Después te lo devuelve. Ay, ya. No nos digas que te ha quitado, por favor. No nos digas que te ha quitado. Le sacó una pilcha, luego la otra. Oye, también participaste en Soltera otra vez, eres bailarín, o sea, era un mundo de sensaciones. Claro, pero ser bailarín, actriz, etc., es como súper común. Pero maga es bien, en fin. Sí. Pero que te dediques a la magia es bien curioso. Tienes apenas 26 años. ¿A qué edad comenzaste en estas tareas? A los 26 años. ¿Recién? Mira, ¿lleva 15 minutos? Sí, claro, llevo 15 minutos de maga. Yo soy maga hace un minuto que partió, pero... No. Mira, como bailarina, años. ¿Nada? Años. Empecé a los 5 años y dejé a los 19. Como actriz, lo que duraba la carrera, 4 años. Y conocí a Alejandro, morandengo en compañía, fui... Estaba enamorada, estaba enamorada. Del polo lo que sube. Es mi maestro. Es tu maestro. Es mi maestro. Tu gurú. Claro, hay distintos tipos de amor ahí. Y él te enseñó los trucos de magia que sabes a mí. Él me enseñó a hacer magia. Dentro de la magia hay varias ramas. A la que yo me dedico es la manipulación. Estar sola en escena, sin nada, y hacer aparecer y desaparecer objetos. Es como un creador de la magia. Pero ¿esto es ilusionismo? ¿Es lo mismo como ilusión óptica? Sí, mira, magia e ilusión es lo mismo. La diferencia es que la magia en sí es un término de antaño. Antiguamente la gente relacionaba a los magos con brujos. Sí, claro. Los ahorcaban, los mataban. Sí, pues cuando alguno tiene... Nosotros no te queremos matar, por supuesto. Hoy día... Mira cómo estás impresionado, Bruno, contigo. Cuidado que anda con marcación. Hoy día ya hay mucho más conocimiento. Tú aprietas una tecla en internet, te aparece todo. Hoy día los magos pasamos a ser ilusionistas. Hacemos ilusiones ante los espectadores. Por ejemplo, multiplicar los panes o la plata, que sería bastante bueno a ese ilusionismo. Claro. De 10 lucas transformar en las 7. Oye, te voy a hacer una acotación. A ver. Somos tan predecibles. En la actuación nos enseñan un poco eso, a ver a la gente, sacarle el esquema. Somos tan predecibles. Los hombres me hacen siempre la misma pregunta y las mujeres me hacen siempre la misma pregunta. ¿Cuál es la plata? El hombre me dice, me puede hacer desaparecer a la suegra o la esposa, eventualmente. Yo amo a mi suegra. Y la pregunta a nosotros sería, ¿cuál? La mujer me puede hacer reproducir la plata. Pero obvio, la cosa está mala. Y uno preocupado por las finanzas del hogar. Claro, porque hoy en día las mujeres la llevamos. Oye, hace un tiempo hubo un programa que desenmascaraba los trucos de los magos. ¿Qué piensan tú, tu pareja, que también es mago? ¿Se enojaron los magos con este tipo de programas? Claro, hay... Mira, la mayoría de los magos... ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama, perdón? Los secretos del mago. Sí. Los secretos del mago. Hay opiniones divididas, pero claramente el general de los magos es muy triste. El mago es mago gracias a un secreto. Un secreto que ha sido guardado como una cofradía durante años. Entonces, que venga un tipo que más encima se ponga una máscara. Claro, claro, no da la cara. No da la cara. No, siente. Era chori, ¿cómo lo hacían? ¿Qué lees hacer? Sí. Que dejen descubiertos los trucos de magia, los clásicos. Claro. Los que la gente todavía disfruta. Ahora, hay otro porcentaje de magos que no lo encuentran tan, tan, tan malo. Porque eso hace que la magia evolucione. Ah, ya, que tengan facilidad. Claro, porque estamos ocupando las cosas de antaño. Igual siempre están las cosas clásicas. Lo clásico es lo de... Yo quiero ver. Pero evolucionamos, tenemos que evolucionar. Todos evolucionamos. Tiene que evolucionar la magia. Entonces, hay un porcentaje de magos que un poquito más aspira a un poquito a otras cosas. Sí, yo voy a decir que en un par de oportunidades he subido como a un escenario, porque además uno va así como que, este no va a poder conmigo. Yo lo voy a pillar. Oye, la partida en toda la llanín. Yo lo voy a pillar porque soy súper pila y me voy a dar cuenta de dónde saca. Y uno no se da cuenta. Hay dos tipos de espectadores. Uno que quiere disfrutarlo y quiere pasarlo bien y se entrega. El otro es el que quiere pillar. El otro es el que dice, quiero ver. Yo cacho, yo cacho como, mira. Lo tiene ahí en la manga, la manga. Oye, ya, bueno, estamos hablando de esto, pero yo quiero ver en acción a la Cata Correa que nos haga un truco. Mira, yo voy a correr. Yo no voy a ver nada, no te preocupes. ¿Con qué? ¿Con naipes o con qué? Sí, mira, voy a hacer una apreciación. Dentro de la magia existen varias ramas, como en todas las carreras. Y The Illusionist, el espectáculo que vinimos a promocionar. The Illusionist. The Illusionist, Naves Imposibles. Trae toda, en el espectáculo están todos los tipos de magia. Ok, eso es lo más entretenido, lo más lúdico. Hay un chico que, mi pareja, se dedica a las grandes ilusiones, los grandes efectos. La persona aparece, desaparece en escena, se parte en dos. ¿Y qué podemos hacer acá? Claro, hoy día vamos a hacer close-up. A ver. Una disciplina muy compleja y que yo la he preparado personalmente para ustedes porque mi área es la manipulación. Arriba de la escena, digo, con el vestuario. Oye, el área es la manipulación. Pregúntale a mi pololo. Sí, es que las mujeres tenemos ese don, por eso yo me di por esa área. Son manipuladoras, sí. Entonces, yo, con mucho cariño, les voy a hacer un juego. Ahí está, mira. Ahí está. Aquí estamos. Eso, ahí estamos. Les voy a comentar cómo me enamoré de la magia. Ok. Y lo voy a hacer con algo simple, algo sencillo, algo que a Antonina le va a gustar. Un monedero. ¿Tú lo recomiendas que lo veamos aquí o en la cámara o en la pantalla? Sí, lo recomiendas que lo veamos. Nosotros lo veamos allá. ¿No se recomiendas que lo veamos en la pantalla o aquí? En la cámara para que disfruten lo que la gente va a disfrutar en su casa. Ya, nosotros vamos a ver, mirar para allá. Ya, como les decía, les voy a contar cómo me enamoré de la magia y lo voy a hacer con algo simple, porque en realidad la magia de la vida está en las cosas simples. Un monedero y dos monedas. Ok. Comunes, ordinarias, que todo el mundo conoce. Ojalá que no sea las 500 pesos esto de... Una moneda de 100 y otra de 500. La pongo en mi mano. Ya. Cierro mi mano. Voy a sacar una moneda. Atentos aquí. Tienen... ¿Qué moneda saqué, Antonella? Chuta, no veo bien. A ver. Sí, la de 100, la de 100. La de 100. Saqué la de 100 y tenía otra de 500. Sí. Si guardé la de 100, ¿cuál me queda en la mano? La de 500. Con un pase mágico. ¡Oh! Vuelven a hacer... La 100 y la 500. ¿Viste que puede hacer... ¡Oh, no te engañaste! Entonces, lo voy a hacer nuevamente, lo voy a hacer nuevamente, porque lo lindo de esto es una de las cosas de las cuales yo me enamoré, es cómo algo ordinario se puede transformar... En extraordinario. Extraordinario, dice... Yo cierro mi mano, saco una moneda, atentos a esto, ¿qué moneda he sacado? 500. La de 500. La guardo. ¿Con qué moneda me quedé? Con la de 100. Con la de 100. Pero si hago un pase mágico, vuelvo a... ¡Oh! Y ahora aplausos. ¡Pasémosle un billete de 20 lunes! Estoy al lado de la carta y nada, o sea, no entiendo. Como lo hizo, digamos. Esta es la parte que más me gusta. Esta es la parte que más me gusta. Porque en realidad la magia, chicos, pasa en la mente de los espectadores. El que quiere vivir la magia la vive y el que no, no la disfruta y quiere pillar al mago, qué sé yo. Ya. Entonces, esta moneda de 500 la voy a guardar aquí y la pregunta es sencilla. ¿Cuál queda? ¿Con qué moneda me quedo? Con la de 100. Con las dos. ¡Ay, ya que ya ha echado menos la cosa! ¡Ah, no va a ser tonta! Estamos extendiendo. Me quedo con las dos. ¡Con las dos otra vez! ¡Se pasó! Oye, no sé cómo lo hace, pero básicamente esto es pura más. Sí, lo estamos viendo aquí en directo, al lado, la mano al lado y aparecen las dos monedas. Sí, yo trato de necesitar de pestañear. Sí, pues. ¿Pestañeo quizás? No, no hay que pestañear. Porque además la guardas con la otra mano. Claro. Y esta mano queda aquí. Ah, ya. Entonces, lo que más me gusta, esto es lejos lo que más me gusta del efecto. Una moneda de 500, una de 100. ¿Por qué les comento yo que la magia está en ustedes? ¿Por qué? Saco una moneda. Ya. ¿Qué moneda he sacado? La de 100. De 100. La guardo. Ok. ¿Con qué moneda me quedé? 500. Con la de 500 y la otra mano limpia. La magia pasa en sus mentes. Ok. ¿Y no? En mis manos. ¡Oh! Oye, ahora yo diría. Ah, me desapareciera mi suegra. No, mentira. Se pasó. Oye, por tú. Vamos a estar con la gata haciendo reproducir la plata. Claro. ¿Para poder ayudar a Zamorana? No. En Twitter. Oye, no sean así. ¿Tú crees que pueda reproducir unos 2.200 millones? Sí, pero con 600 voy a tardar un poco. Si me dan tiempo, de 600 en 600. Oye, ¿existe otra magia que podamos hacer, Cata, con cartas o algo? Sí, mira. O no sé qué está preparado para nuestro programa. A ver. Tiene... Ay, a mí los naipes me encantan. La magia no es para cualquiera. Yo intenté hacer magia. ¿En serio? Me explicaron. Y no me sale. Yo voy a decir algo, voy a decir algo. Yo hago magia todos los meses para pagar las cuentas. Hago magia. Y eso no es broma, no es broma. La verdad que... Díganme. Sin desmerecer la profesión de nadie, porque yo estudié danza y después estudié teatro. Ya. El mago en sí es una disciplina muy compleja. El bailarín se cae, a nosotros nos enseñan cómo caernos. El actor queda una laguna mental y el compañero lo ayuda, inventa una cosa, qué sé yo. Me da el pie. El mago no le funciona y embarró. Y embarró todo. Y si lo ha pasado... ¿Te acordáis del mago Oli cuando quedó encerrado en el festival de laguna? Un tremendo mago. Un tremendo mago. Y todo el mundo se acuerda de eso. Sí, terrible. Ahora nosotros estuvimos con él en un programa junto a Alejandro y el mago decía que después de ese acontecimiento, se formó. Qué bueno. Lo llamaron de todos lados. Es como el penal de Caceli. La gente se queda con esa imagen, pero igual hay otro lado. Claro. Qué lata recordarlo por eso porque es un tremendo mago. Bueno, pero esperan pillarlo, capaz que se equivoque también cuando lo invitan a ver si se equivoca de nuevo. Claro, es que hay gente que está ahí, ahí con la... Oye, mientras Sandra baraja sus naipes, recordamos que Bruno ya tenemos los ingredientes casi listos para hacer una pizza exquisita. ¿Se quiere pausa? Bueno, dale. ¿Quieres ir chequeando lo que necesitas? Voy viendo los ingredientes. A veces está en un orden. Bruno es tierno. ¿O no? Es como tierno. Cata, cuéntanos. Ya, ahora qué vamos a hacer, qué vamos a ver. Ahí lo echamos. Sí, ya. Ay, vaya cocina. Los hombres a la cocina. Los hombres a la cocina. Excelente. Cuéntanos, Cata. Los expertos en magia, todos los magos en sí hacen magia con una baraja, con un mazo. ¿Puede ser la excepción? Ya. Sí. Porque hay que innovar. Para no perder el estilo. Claro, claro, porque es la única magia mujer y hay que... Están todos así, ¿me entiendes? Ponle una casita, ponle una casita. ¿Ya? Y además es sexy. Y voy a hacer una magia, pero solo con dos cartas. Ok. Voy a sacar solo las dos cartas. ¿Y nos las vas a mostrar? Sí, la caja vacía. Está vacía, la estamos viendo. Caja vacía. Ahora están viendo. Me voy a desconfiar. Sí. La dejo por acá. Y las dos cartas son... Y muestro dos cartas. Una negra y una roja. Haz de pica cuatro corazones. Simple. Ok. Fácil. Voy a juntar estas cartas y voy a dar vuelta una. Ok. Sencillo. Doy vuelta una y ustedes me van a decir, ¿qué carta di vuelta? La de pica. La de pica, sí. La negra. Sí. ¿No es cierto? Entonces, Antoniela, tú me vas a ayudar. Voy a dejar esta carta negra aquí. Ya. Vigílala. Vas a poner el dedo encima para que yo no pueda hacer nada. Claro. Vas a poner el dedo ahí. Pero déjame elegir una buena uña, perdón. Ya. Es que es la guerra. Y ahora la pregunta es sencilla. ¿Sientes algo? No, no me voy a sentir que está tirándome bien. ¿Sabes por qué? Porque todavía no hago nada. Tranquila. Muy bien. Voy a poner mi manga aquí y atentas, chicas. Ok. Oh, y la clásica de la manga que uno dice... Ajá. O sea, que ahora la carta ya no es roja. Espérate, no. Te perdiste el momento. No, sí. Yo lo estaba viendo. Yo lo estaba viendo. El remate es... Si yo tengo la negra, ¿cuál tienes tú antes de la vuelta? La roja. A la vuelta. ¿No te das cuenta cómo la tengo de achurruscada para que no se mueva? A la vuelta lentamente y déjala en el tapete. La roja. ¡Se pasó! Oye, ¿cómo lo vas viendo aquí? ¡Cómo lo vas viendo aquí! ¡Aplausos! ¡Bienvenidos! Ahí está, chicas. ¡Se pasó! Como que la odio un poco. ¡Aplausos! ¡Aplausos!